es increíble una noche así en el severo invierno de varsovia hay frío pero no el acostumbrado para esta fecha del año donde a nadie se le ocurriría salir a pasear en otras noches han venido bajo la nieve así que hoy con relativo buen tiempo se desborda de público esta escuela de bailes cubanos en su acostumbrada fiesta de todos los meses donde muestran sus avances juley de villafuerte una experimentada bailarina cubana y el polaco marek domanski crearon en varsovia esta academia hace algunos años con muy pocos alumnos hoy pasan de 4.000 empiezan desde cero tienen muchos problemas con el ritmo eso es verdad pero con el tiempo se logra logra el trabajo muy bonito muchos han logrado incorporar a sus cuerpos el ritmo de la música cubana y algo más aprender idioma español hola mi gente mucha gente de los alumnos aprende después el lenguaje para para entender porque la letra de varias canciones muy linda y como un montón de estrellas de polo montañer una de mis queridas y de mis favoritas cuando llegué a polonia a durar como no tardé como dos meses en hablar español como una persona no había personas que pudieran hablarlos y hace como cinco años o tres cuatro años hay personas que vienen a las clases y hablan español mi viaje en cuba es dos vacaciones y estudiar de baila en salta cubana rumba y afro guan guancó y todos todos en personas es muy feliz muy buena energía me gusta mucho muy buen corazón y mucho apoyo para personas una cuba esa mujer rubia que baila casi como una cubana es beata radezca la directora de la agencia polaca de viajes con travel hace seis años hacemos viajes para cuba y yo sé que la gente se interesan más porque ven como son las raíces de música en cuba los bailadores de la academia no tienen para cuando acabar pareciera que el ritmo y la música de una brillante isla del caribe alejaran el frío y la oscuridad de la televisión cubana que no me estamos en el carro y que yo lucía muy contento no me estamos en el carro y que yo